y hola qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal gente ahorita me encontró una cuenta de indonesia y me acabo de percatar que ya salieron que ya salió la incubadora de los dinos gente gente esta temática será lo mismo para nuestra región que está confirmado que saldrá el día martes gente como pueden ver tenemos los dinos desde el más barato hasta el más caro ahí está gente miren regresan los dinos comenten a ver qué tal les parece si están de acuerdo no que regresen los dinos obviamente ya está confirmado pero quiero saber su opinión si están de acuerdo que arena lo implemente de nuevo en la incubadora de los dinos que saldrá el día martes gente no se olviden que hay un sorteo de diamantes que estará sorteando una tarjeta semanal o tres ganadores de 100 diamantes abajo en la descripción del vídeo dejaré el link para que vayan a ver el vídeo y poder participar como se pueden participar las reglas etcétera etcétera gente no se olviden de suscribirse comentar y activar la campanita para que no se puedan perder ni un vídeo más y sobre todo el sorteo gente nos vemos